Tengo a mi lado a una de las actrices más hermosas, y me atreveré a decir, la más famosa de todo el cine mexicano, que se llama Marta Higareda. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, Alec. La gente con la que yo platico, los actores, me dicen, es que Marta Higareda, no la quiere, la ama la cámara. Se ve preciosa en cámara, y aparte haces como una combinación entre esa niña muy bonita y también una cosita que es como sexy. ¿Tú crees? Yo creo que sí, todo el mundo lo dice. ¿En serio? Yo nunca me he creído así como que, así. ¡Ay, por favor, Marta! No puedes ver, todos en la producción están así de... ¡No! Ese es el primer signo de culpabilidad cuando una se siente sexy. ¡No es cierto! Sí. ¡Ay, no, yo no me siento sexy! ¿Nos dejas ver atributos en tus películas? Ya sé. Pues sí. ¿Cómo va esa parte? Porque también ese es como el comentario que de repente me dicen, ¿no? Oye, Marta, ¿y ahora qué nos va a dejar ver, Martita? Está cañón, porque fíjate que sí me han dicho, de pronto, en el Twitter cañón, así de, ¡chichis para la banda! Y yo digo, espérame, este, me da, o sea, lo tomo como, pues, con diversión, porque así hay que tomar, o sea, hay gente que se ofende muchísimo y dicen, ¡ah, por favor! Pues, ¿has hecho un topless nada más? Topless, topless. Y sé, en Amar te duele y en Niños mal. ¿Sabes qué? Y además me preguntan que si me las operé y dije, ¿qué no han visto Amar te duele? ¡No! ¿Los operaste a los 5 años? ¿Qué? A los 14, no, pues no. Por ejemplo, otro día que te digo, me llueve en el Twitter cañón, entonces contesté, pues estoy leyendo sus Twitters y quiero decirles que, pues yo mi carrera me la tomo muy a pecho. ¿Cómo recibe Marta un piropo y cómo recibe una troleada? Ay, las troleadas son duras, ¿eh? Pero, pues, la recibo con sentido del humor, o sea, que ahorita, por ejemplo, estaba viendo el Twitter ayer, está padrísima la película, nos encanta, fui con mis amigos, fui con mis amigas y me fascinó, ya es la segunda vez que la veo, Marta es una zorra. Ok. Y lo traté de disfrazar, es decirlo de otra manera. Exacto, por no decirle con la palabra con P. Con P. Que termina con puta. Fíjate que tenemos una tradición ancestral, que es jugar una cosa que se llama, que seguramente alguna peda también la aplicaste, el caricachupas. ¿Has jugado? Presenta. Y para eso quiero presentarte al elenco. Pásenle muchachos. Ahí les va, el que pierda es tapita de tequilita, ¿ok? Ok. ¿Va? Te vas a ir enfiestado aquí. No, bueno. Va, tres, dos, caricachupas. Presenta. Nombres, Dave. Condones. Por ejemplo. Zico. Turex. M. Simis. Prudente. M. Force. Del IMSS. Sigue, sigue. ¡Ay! ¡Ya! 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 Buenas, Raúl. Caricachupas. Presenta. Hombre, no. Directoras de cine franceses, ¿no? Por ejemplo. Jean Gordion. Lars von Thier. No, no. Fué, por前no. ¡Ah! ¡Ah! No sigo, ensino, ensino, samba. ¡Ah! ¡Ah! No! ¡Que mal! Eso sí me merecía toda la botella porque... ¡Qué de mal! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Muy bien! Ok, muchachos. Pues, muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir. No, me la pasé súper bien. Es todo muy divertido. Se siente como felicidades por tu trabajo. Aquí platicamos recién entre amigos. Sí, eso está súper chido. Muchas gracias a todos por vernos. Bueno, síganle en Twitter que es arroba Marta y Gareda. Yo soy Alex Montiel, pasenla chido. Nos vemos en el siguiente.